sin cerrar los ojos a lo que está pasando no debemos descuidar también que en muchos rubros se sigue avanzando en el estado de michoacán uno de ellos bien importante en el terreno de la educación superior y en una herramienta que ha dado extraordinarios resultados desde su creación a pesar de ser muy reciente ha mostrado que sirve para ofrecer la educación superior a decenas cientos de personas ya en el estado de michoacán me refiero a la universidad virtual del estado de michoacán que está cumpliendo el tercer aniversario de su instalación es por eso que platico con el maestro juan manuel ayala jacobo rector de la universidad virtual del estado de michoacán muchas gracias maestro cómo está muy buenas tardes muy bien juan jose muy buenas tardes un saludo para ti todos tus radioescuchas y antes que iniciar pues desearles un feliz año a ti ya todos tus radioescuchas que en este año 2014 sea mucho mejor para todos los michoacanos así lo esperamos maestro así lo esperamos y creo que lo podemos conseguir si aprendemos de experiencias tan enriquecedoras como la que día con día construye la universidad virtual del estado de michoacán cómo ha sido este paso maestro ha sido un paso complejo porque no decirlo pero a la vez enriquecedor enriquecedor porque cuento con un excelente equipo de trabajo un equipo de trabajo que a raíz de nuestra llegada a esta universidad hemos logrado la certidumbre de esta universidad este teniendo ya registradas todas nuestras carreras nuestra maestría obteniendo nuestra clave el centro de trabajo ante la secretaria de educación pública entonces prácticamente le estamos dando una certidumbre a todos aquellos alumnos que están con nosotros maestro ya se lo he preguntado antes pero no considero ocioso volverlo a hacer la universidad virtual del estado de michoacán no es una escuela patito no así es de hecho quien entra a nuestra plataforma sabe que el estudio en línea es inclusive más complejo que un estudio presencial porque porque prácticamente es autodidacta aunque llevan este nuestra universidad ya llevan un acompañamiento por parte de nuestros tutores un acompañamiento durante toda su licenciatura durante todos sus estudios pero realmente el aprendizaje es por competencias es un aprendizaje real que llevan a cabo este nuestros alumnos nuestros estudiantes y prácticamente este ahí están ya nuestras primeras generaciones de la maestría ya son dos generaciones que hemos entregado y el próximo viernes vamos a entregar tercera y cuarta generación de la maestría en competencias pedagógicas Maestro esta es una situación innovadora para el estado de michoacán y mucho muy importante que yo quisiera que me dijera desde su punto de vista pedagógico y didáctico cómo ha funcionado Sí, de hecho es la única universidad a nivel nacional totalmente virtual es decir, los estudios son totalmente en línea nuestro modelo académico es un modelo forjado en lo que son las competencias el nuevo modelo académico que está llevando donde el alumno lleva casos lleva casos especiales, desarrolla esos casos, da solución a ese tipo de casos entonces prácticamente se le queda un conocimiento que va construyendo a la par con el tutor Mucho muy importante maestro y con motivo de este tercer aniversario ¿Qué actividades está preparando la Universidad Virtual del Estado? Sí, la primera actividad es el día viernes 17 de enero a las 12 horas vamos a llevar nuestro acto de aniversario y en este acto aniversario del tercer aniversario vamos a entregar también lo que sería unos egresados más o egresados más de nuestra maestría en competencias pedagógicas para la acción educativa va a ser en el Poliforum Digital ahí nos hicieron favor de prestarnos las instalaciones tenemos un convenio con el Poliforum Digital y ahí va a ser nuestro acto de tercer aniversario para el lunes 20 de enero tenemos un ciclo de conferencias y dos talleres por mencionarte la primera videoconferencia va a ser una videoconferencia que se llama Educación Virtual y Sociedades del Conocimiento Pues son una serie de actividades mucho muy importantes que ya dan cuenta de lo que ha crecido este proyecto además de estar ofreciendo estos servicios educativos para lograr el desarrollo de las personas que los toman se convierte también en una plataforma muy importante una muestra muy importante de lo que podemos hacer en el estado de Michoacán cuando nos decidimos a trabajar y a hacer las cosas bien Sí, así es Juan José, de hecho como ya te lo había planteado en una anterior entrevista es una licenciatura o son licenciaturas totalmente gratuitas únicamente pagan al inicio de su... lo que es un pago pues ahora sí como quien dice para lo que es su capacitación de 110 pesos que es para el curso propedéutico y durante toda su carrera no vuelven a pagar ni un 5 entonces es prácticamente gratuito y nuestra maestría también es comparada con otras maestrías de este nivel pues es bastante accesible son 2.750 por diplomado lo conforman 5 diplomados esta maestría y prácticamente pues se convierte en una de las más baratas a nivel estado Maestro, quiero agradecerle muchísimo estos minutos que le ha dedicado a nuestra audiencia enhorabuena a toda la comunidad de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán por favor, don Juan Manuel Ayala Jacobo rector de esta institución hágale llegar nuestros parabienes a toda la comunidad universitaria Muchas gracias Juan José y pues muchas gracias por haberme permitido esta entrevista Muchísimas gracias maestro, buenas tardes Buenas tardes, hasta luego Esto es Frecuencia Informativa Libre Buenas tardes, hasta luego